hola a todos cómo están espero que estén muy bien yo soy sari les doy la bienvenida al canal en esta oportunidad les traigo un vídeo de compras acumuladas son compritas que estaba realizando en el mes de febrero y marzo entonces decidí juntar todo para traérselos en un solo vídeo espero que este vídeo les guste y vamos a comenzar lo primero que les paso a mostrar son las cosas que compré naruma ahí compré cuatro productos el primer producto que les paso a mostrar es este de aquí este es el jabón de bioderma especial para cutis mixto a graso a mí me gusta siempre comprar de bioderma esta presentación que es la de medio litro porque siento que rinde bastante y también en el rango de los precios también vale muchísimo más la pena este de aquí en aroma me costó 146 soles lo cual yo siento de que es un poquito caro por ejemplo en incafarma o mi forma cuando entras a ver el precio de este jabón en esta presentación está con una diferencia de 15 soles menos pero cada vez que yo quería comprarlo siempre estaba agotado en esas dos páginas entonces yo estaba usando un jabón y la verdad no me estaba funcionando entonces quería comprar y regresar a este de aquí pero como les cuento cada vez que entraba a esas páginas estaba agotado también preguntaba o revisaba páginas de farmacias dermatológicas y también estaba agotado en el único sitio que estaba disponible era en aroma entonces es por eso que tuve que comprarlo ahí pero como les cuento está este tipo de productos por ejemplo de bioderma o de la roche posey que venden en aroma siento que los precios están un poquito más elevados que en otros sitios pero de todas maneras lo tenía que comprar así que bueno tuve que hacerlo este jabón es buenísimo yo lo estuve utilizando por muchísimo tiempo pero comencé a probar otros jabones y siempre lo comparaba con este de aquí este de aquí siento que funciona súper bien para personas que tienen la piel mixta a grasa y yo siento de que esta presentación vale muchísimo la pena tanto en cantidad como en precio porque por ejemplo la versión chica de este jabón trae 250 mililitros y por ejemplo tomando el precio de de aroma esa presentación de 250 mililitros cuesta aprox 95 soles en cambio en esta que trae el doble vale 146 entonces ahí también la relación de cantidad precio siento que vale muchísimo más la pena esta de aquí este jabón como pueden ver ya lo he estado utilizando ya está por aquí y como les cuento este jabón siento que es buenísimo y funciona súper bien para personas que tenemos la piel mixta a grasa y ese día que fui a comprar aruma yo me fui caminando desde mi casa hasta jesús maría es un es un trayecto de aprox media hora 40 minutos pero también lo hice como una forma de hacer un poquito de ejercicio o de actividad física y a pesar de que yo me apliqué bloqueador tanto en el cuello como en los hombros me olvidé de aplicarme en la espalda y me quemé la espalda estuve si no me equivoco tres días con insolación en solamente ese tiempo que me demoré caminando y es por eso también que aproveché en comprar este bloqueador de aquí este es de neutrógena este estaba con 40% de descuento el precio ahorita no recuerdo de cuánto me costó y también ya tiré la boletita porque esto lo compré en febrero este de aquí como les cuento estaba con 40% de descuento tiene factor de protección solar del 50 y nos dice de que nos va a dar una protección intensa para piel seca o mojada y que es resistente al agua por 80 minutos es este de aquí y lo que me gusta de este bloqueador y también fue por eso que lo compré es que es en formato spray es aquí yo lo utilizo las poquísimas veces que salgo a correr esto me aplico porque a pesar de que salgo a 7 de la mañana 7 y media de la mañana de todas maneras siempre tengo que utilizar bloqueador porque como les cuento yo me quemo súper rápido y de por sí siempre me da insolación entonces es por eso también que lo compré se aplica bastante bien se absorbe rápido en la piel y bueno este por el momento es el bloqueador que estoy utilizando en aroma también venden algunos productos de marcas coreanas y bueno yo decidí comprar para probar estas tiritas de aquí estas son tiritas para poder retirar los puntos negros de la nariz pero consta de tres pasos este primer paso es como que te hace una preparación a la zona ya este de aquí te ayuda a retirar los puntos negros y bueno este te ayuda a calmar también justo la zona ayuda a prevenir de que se irrite y también ayuda a cerrar un poquito los poros sólo me compré uno un paquetito este es de la marca holica holica y bueno este de aquí yo recuerdo que me costó 9 soles con 90 bueno ya justo en el momento de pagar en aroma hay una sección que venden productos chiquitos o productos de tamaño de viaje y también hay productos que están con el 50 o hasta con un poco más de descuento entonces ahí decidí comprar esta agua micelar de garnier esta es la famosísima agua micelar bifásica pero decidí comprarla en este tamaño porque yo ya no utilizo mucho aguas micelares pero bueno compré esta de aquí porque también le tenía muchísimas ganas para poder probarla y siento también de que estos tamaños que son travel size o tamaños de muestra siento que valen muchísimo la pena si es que simplemente quieres comprar un producto para ver qué tal funciona obviamente que la inversión en productos de este tamaño siempre sale un poquito más a cuenta este de aquí yo recuerdo que me costó 12 soles con 90 luego yo sigo en instagram a la página oa la tienda dolce money store y ellos publicaron que tenían dos productos que se han vuelto virales especialmente en tick tock primero tenían el polvo de l'oreal ese que este mega alta cobertura y también tenían la máscara de pestañas de maybelline entonces yo me animé y me di una escapada a la tienda pero cuando llegué por ejemplo de los de los polvos de l'oreal solamente tenían ya disponibles tres tonos y ninguno le iba a mi tono de piel porque eran muchísimo más oscuros y si tenían disponible la máscara de pestañas de maybelline en sus dos presentaciones que es a prueba de agua y la que no es a prueba de agua y justo yo me compré la que no es a prueba de agua esta yo me la compré en el tono black es black que es el negro más intenso y cuando yo subí justo por historias de instagram que la había comprado mi amiga naysha coral que ella es maquilladora justo me comentó de que la que te da ese efecto de pestañas kilométricas es la que es a prueba de agua yo ya les he contado en otras oportunidades que a mí no me gustan las máscaras de pestañas que son a prueba de agua porque con el uso constante de estas máscaras siempre se me llegan a caer pestañas especialmente me pasa eso justo con las máscaras que son de maybelline porque las que son a prueba de agua de maybelline son súper pero súper difíciles de retirar entonces yo de por sí ya decidí no utilizar ese tipo de máscaras de pestañas y bueno yo le justo le comenté eso de que a mí se me caen las pestañas con ese tipo de máscaras y bueno al final yo la compré de todas maneras hay que probarla para ver si al menos da a un poco de ese efecto de pestañas kilométricas lo que sí les tengo que contar es que en dolce manía si los precios son un poquito caros es por eso también que no me gusta comprar mucho de ese tipo de tiendas por ejemplo esta máscara de pestañas a mí me costó acá tengo la boleta me costó 74 con 90 entonces nuevamente siento de que estas tiendas que abusan un poquito de los precios pero bueno al final la compré la voy a estar probando y les voy a ir contando si es que me aporta algo de volumen o me aporta algo de alargamiento a las pestañas y también ya que estaba ahí aproveché y compré este pegamento de pestañas de keys es este de aquí y este pegamento está libre de látex y contiene aloe y yo siento de que este tipo de presentaciones ayuda muchísimo a poder colocar la cantidad exacta de pegamento ni más ni menos pero bueno también este de aquí a mí me costó 49 soles con 90 luego en avon me compré este labial de aquí este es un labial ultra mate en el tono truest red es este tono de aquí a este sí vamos a hacerle swatch y vean qué lindo tono de rojo es ahora lo que me gusta de las presentaciones o de los labiales de avon es que por ejemplo los labiales que son ultra mate pero en la línea de los rojos viene justo con este detalle de aquí y por ejemplo los labiales que son también de la línea ultra mate pero son nude viene con este detalle y aunque no sea el tono exacto del labial más o menos te ayuda a poder ver si es que es un labial rojo o un labial nude entonces es este labial de aquí y ese día que me fui caminando a primero pasé por una farmacia dermatológica ahí quería comprar tres cositas de las cuales sólo encontré una por ejemplo mi intención era comprar ahí el jabón de bioderma pero estaba agotado lo único que pude comprar es esto de aquí estos son los comprimidos que yo estoy tomando para mi problema de la caída del cabello estos comprimidos se llaman pilopeptan woman que son especiales para el problema del cabello y las uñas en mujeres es este de aquí este en realidad nos indica de que es un complemento dietético que contiene ácido hialurónico contiene l-cistina l-metionina contiene selenium zinc y vitaminas del grupo b por ejemplo tiene b1 b2 b3 b5 b6 b7 y b9 además que también contiene hierro esto es lo que les cuento que me está ayudando a que el cabello me crezca más rápido y estas pastillas como ya les he contado en otros vídeos si son si son caritas pero justo en esta farmacia es el sitio donde las he encontrado más económicas de todas maneras son caras pero ahí las encontré con el precio con el menor precio porque de todas maneras siempre estaba buscando alguna opción un poquito más económica estas por ejemplo en incafarma o en mi farma pueden llegar a costar 240 soles si hay una oferta o algún descuento pueden llegarte a costar 221 en esta farmacia su precio normal es de 200 soles entonces es también que siento que nuevamente son caras pero en esta farmacia era el precio más bajo que yo encontrado estas son cápsulas o comprimidos que se tienen que tomar todos los días en cada cajita vienen 30 ahora la marca nos recomienda de que estas estos comprimidos se deben de tomar junto con el desayuno y tomarlos mínimo por tres meses yo la verdad es que hasta el momento no las he tomado durante tres meses seguidos más que todo por el precio y también porque son un poquito difíciles de conseguir yo las he tomado un mes he dejado dos meses las he vuelto a comprar y también las he dejado dos meses pero mi intención en esta oportunidad es si cumplir los tres meses exactos o los tres meses seguidos este es el primer mes que las voy tomando y lo que yo me puedo dar cuenta es que el cabello me ha crecido o me está creciendo más rápido que antes y como pueden ver ya prácticamente ya me terminé la cajita entonces tengo que volverlas a comprar los datos de la farmacia se los voy a colocar en la cajita descripción en realidad es una clínica dermatológica que tiene en su farmacia y puedes ir a comprar sin ningún problema no es necesario de que seas paciente de la clínica esto de aquí también se vende sin receta médica y tienen gran variedad de productos pero también los productos vuelan y siento de que nuevamente es por el precio los precios que tienen son muchísimo más económicos que por ejemplo otras farmacias pero bueno estas son las pastillas que también compré luego como les conté un poquito en historias de instagram tuve que ir a comprar cositas para la casa en al centro comercial que queda en la avenida salaberry entonces de ahí aproveché y fui un ratito a la tienda de mac en mac hay productos que están con hasta el 70% de descuento entonces yo entré y ahí me compré tres labiales primero me compré estos dos de aquí en su presentación mini este de aquí que es el russian red y me compré también el teddy estas presentaciones mini últimamente me he vuelto fan de productos de este tamaño y como pueden ver los labiales tienen la presentación clásica de los labiales de mac pero en versión mini super lindos este es el labial teddy y vamos a hacerle swatch este de aquí es el tono russian red y también es un tono rojo de mac al cual yo le tenía muchísimas ganas desde hace bastante tiempo cada uno de estos labiales mini me costó 45 soles y luego me compré este labial de aquí este este labial es de la colección de selena este de aquí estaba con el 70 por ciento de descuento su precio original es 80 soles pero por tener el 70 por ciento de descuento a mí me costó sólo 24 soles yo me compré en el tono la reina y bueno esta es la presentación del labial la presentación en realidad no me gusta tanto siento que hay otras colecciones de mac que sus presentaciones o sus empaques son muchísimo más llamativos muchísimo más bonitos bueno esta es la presentación lo que sí me gusta es el grabado que tiene el labial ojalá que se pueda apreciar pero aquí tiene una rosa y bueno este es el swatch en el caso del labial teddy siento que luego de comprarlo ya vine acá a mi casa y lo abrí y estaba un poquito fallado yo me contacté con él con la marca y bueno aceptaron que yo realice un cambio entonces tuve que ir nuevamente a realizar el cambio a realizar la devolución del labial y me lo cambiaron por este de aquí pero bueno siento de que la respuesta de la marca fue muy buena en ese momento porque les escribí les mandé fotos les mandé el detalle de mi boleta y al al par de horas me respondieron y me dijeron de que bueno aceptaban que yo realice el cambio y que me acerque a la tienda a la misma tienda donde yo había realizado la compra y bueno el día que tuve que realizar el cambio de labial aproveché también y compré algunas cositas de benefit también nuevamente en tamaño mini compré esta máscara de pestañas esta es la famosísima bat galvan que es esta máscara de pestañas de aquí está todavía tampoco la voy a abrir porque tengo otras máscaras de pestañas que estoy utilizando esta presentación o este tamaño mini a mí me costó 49 soles con 90 luego también aproveché y compré uno de los últimos lanzamientos de la marca que es su sellador de maquillaje también nuevamente en presentación mini que es este de aquí este me costó 65 soles también nuevamente como han podido darse cuenta soy me vuelto fan de los productos en tamaños mini siento que deberían de haber muchísimas más marcas ofreciendo este tipo de tamaños y finalmente me compré este iluminador de aquí este es el famosísimo iluminador cookie desde que la marca lo lanzó yo lo vi en varios vídeos se lo vi utilizando a varias personas y la verdad es que me encantó el iluminador es el iluminador que estoy utilizando ahorita y es un iluminador bastante potente y bueno este es el tono obviamente verlo así no se aprecia o no se puede ver qué tan potente es este sí lo compré en su tamaño normal no había en su presentación mini si hubiera habido en tamaño mini yo también lo hubiera comprado así pero este como les cuento bueno me animé a comprarlo en su tamaño normal porque yo le tenía muchísimas ganas desde que se lanzó es este iluminador de aquí y la verdad es que es un iluminador súper súper potente súper bonito de todas maneras al momento que lo aplicas si te alborota un poquito la textura si por ejemplo tienes líneas de expresión o si tienes marquitas de acné o si tienes un granito si lo va a ser muchísimo más notorio pero de todas maneras es un iluminador súper pero súper bonito este de aquí como es su presentación normal a mí me costó 119 soles y bueno por la compra me regalaron este portacosméticos o neceser como pueden ver súper bonito de la marca este es una imitación cuero es este de aquí y por el lado interno tiene estos ojos entonces esto me regaló la marca por la compra y finalmente paso a mostrarles todos los productos que me llegaron en esta cajita de aquí de color pop con respecto a esta compra yo sí estaba un poquito asustada porque el seguimiento o el tracking no había cambiado por varias semanas y yo tenía miedo de que el paquete se me hubiera perdido porque mi anterior comprita de color pop si se perdió en ese caso se perdió justo en el mismo o en eeuu yo les escribía la página y ellos obviamente vieron el movimiento y me dijeron si parece que tu paquete se ha perdido entonces te vamos a devolver el dinero entonces yo también nuevamente estaba un poquito asustada con esta compra de aquí pero bueno finalmente yo pude ver en el seguimiento de ser post que ya se había actualizado el seguimiento este paquetito yo lo recibí si no me equivoco la segunda o tercera semana de marzo también de todas maneras estuvimos con actividades económicas restringidas durante dos semanas entonces también eso hizo que el paquetito se demorará un poquito más en que yo lo pueda recibir aquí más que todo me compré paletas la primera paleta que les paso a mostrar es esta de aquí con esta paleta es que me he realizado el maquillaje de que ahorita tengo esta es la paleta that's taupe y bueno estos son los tonos la paleta tiene buena pigmentación de todas maneras acá pueden notar de que las sombras si son un poquito polvositas pero yo no tengo problemas con que las paletas sean polvosas y como en otras oportunidades los swatches de la paleta se los voy a estar colocando en instagram así que bueno si quieren ver la pigmentación de las sombras de la paleta los invito a que me sigan por ahí ya lo también que me ha gustado en esta oportunidad del envío es que absolutamente todas las paletas vinieron en su bolsita individual en estas bolsitas con estos globitos que siempre dan ganas de reventar la siguiente paleta es esta de aquí esta es la making mouse no sé cómo se pronuncia esta palabra mouse y bueno cada cada paleta viene con su plastiquito protector y estos son los tonos de la paleta y en este caso esta paleta trae cinco sombras mate que son las tres primeras y estas dos de aquí esta de aquí es una sombra con destellitos pero que al momento de que uno le aplica se comporta prácticamente como una sombra mate y estas tres de aquí que ya le ya la me logré y le pasé la uña siento de que son sombras metálicas que justo es la hilera del centro también nuevamente el vídeo de los swatch va a estar en mi instagram luego me compré esta paleta de aquí que es la paleta con los tonos morados esta se llama it's my pleasure esta de aquí cuando yo la compré estaba en oferta si no me equivoco estaba con el 50% descuento entonces fue por eso también que me animé a comprarla aunque en este caso siento que ha venido un poquito falladita porque pueden ver de que está este lado de la tapita está un poquito levantada esta paleta diferencia de las anteriores la presentación es de plástico y en esta si bien espejo y la paleta nos viene con esto este papelito para proteger las sombras también nuevamente es una paleta súper bella estos son los son de la paleta yo soy fan de los tonos morados como pueden ver también a mí me encanta muchísimo el tono morado y la verdad es que esta paleta también es súper súper bonita en este caso son tres sombras mate que son esta de aquí esta y esta esto de aquí también tiene destellitos pero para mí es una sombra mate y bueno las demás sombras son entre sombras satinadas o metálicas incluso yo siento de que esta sombra de aquí es un poco duocromada pero nuevamente esta paleta también es súper linda y bueno esta es mi primera paleta de la línea de color pop que tiene de paletas monocromáticas y bueno es de mi tono favorito la siguiente paleta que me compré es esta de aquí esta es de una colección que sacaron en el mes de diciembre con hello kitty justo el paquete que se me perdió fue de los productos que yo compré de esta colección compré varios productos de esta colección pero bueno el paquetito se me perdió y es esta paleta de aquí y estos son los tonos y aunque esta paleta también es de nueve sombras como muchas de las paletas de color pop la presentación es un poquito diferente porque es un poquito más chica acá podemos ver que el tamaño de la de la paleta en sí es un poquito más chica y bueno también un detallito es que en esta paleta las sombras tienen un formato cuadrado y bueno en sus paletas normales de color pop son circulares y la presentación de la paleta está súper linda yo también a mí me encanta muchísimo hello kitty y por ejemplo estos copitos de nieve son con escarchita el cielo también es un poquito holográfico y también tiene por ejemplo zonas del cartón en mate tiene ciertas zonas también un poquito en este determinado gloss y bueno ni qué decir de los tonos la verdad es que me encantó muchísimo esta paleta y finalmente me compré este rubor de aquí este es en el tono boc la presentación del rubor nos viene con espejo y bueno no sé si en la cámara se puede apreciar pero el rubor tiene un prensado de una flor y el tono del rubor también me gusta muchísimo es un tono rosa pero un poco frío a mí me gusta mucho esto estos tonos en los rubores y bueno este es el vídeo de hoy espero que les haya gustado y obviamente el vídeo en el vídeo se ha podido ver como un detalle de compras muchísimo más extenso pero estas son compras que he estado realizando de a poquitos no son compras que he realizado de golpe son compras acumuladas de dos meses si el vídeo les ha gustado no se olviden de regalarme un dedito arriba también no se olviden que yo tengo instagram en donde me pueden seguir en instagram les voy a colocar los vídeos de los swatches de cada una de las paletas que he comprado de color pop y si todavía no lo hacen los invito a suscribirse al canal es súper fácil sólo tienen que dar clic al botoncito rojo de abajo que dice suscribir también en la parte de aquí les dejo mi último vídeo para que si todavía no lo han visto se puedan dar una vuelta y que lo vean y nosotros nos vemos en una siguiente oportunidad chau